Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. 11 de marzo del 2019, es la 1 de la mañana. Y primero, antes de iniciar este video, recomendarles mi canal secundario que se llama James Blogs. Así lo pueden ver, miren, aquí están. Tiene hasta una imagen como si fuera James Bond. Ahí se titula James Bond, James Blogs. Y el video que acabo de subir es ¿Cómo eliminar la publicidad de YouTube? Ya ven que a cada rato salen comerciales y que alrededor tienen comerciales. Bueno, ahí les muestro un video para que lo eliminen ya de tajo. Es gratuito, la aplicación es gratuita, los pasos, para que ustedes puedan eliminar esta publicidad. Y bueno, conozcan otra faceta mía. Ahí se sube solamente un video a la semana, son los viernes. Así que pues pasen, suscríbanse y bueno, de esa manera los invito para que tengan esa información. Bien, vamos a empezar con el video del día de hoy. El día de ayer, o antier, según yo fue ayer domingo, se publicaron ya por fin la bibliografía de promoción. Bibliografía de promoción. Ustedes van a decir, oiga maestro, ¿y cuándo se publica la bibliografía de ingreso? Imagínense, si para la de promoción se tardaron alrededor de 10 días, pues yo calculo el mismo tiempo para la de ingreso. Entonces habrá que esperar 10 días más. Y bueno, ¿dónde lo ubicas? Es aquí en la página del servicio profesional docente. Vuelvo a punto. Página del servicio profesional docente. En la parte de abajo dice promoción. Aquí está promoción. Le das clic. De ahí te manda a otra liga. Aquí está. Dice el ciclo escolar, que es este. Educación básica o educación media superior. Tú eliges. Vamos a poner media superior. Dirección y ordinario. Y en automático aparecen, vean, aquí solamente tenemos dos vistas. La de media superior, guías de estudio. Yo analicé las de básica. Porque, como ustedes sabrán, yo soy de básica y regularmente todo va compatible. Lo que les voy a compartir, lo que dice el título, lo que les voy a compartir es para básica y media superior. Para ambos. Los de nuevo ingreso que están viendo este video me van a decir, ¿y las mías cuándo? Bueno, próximamente se van a subir. Aquí está, vean. Guía de estudio ATP de secundaria. Pensamiento matemático y ATP secundaria de pensamiento matemático. Vean cómo cambia el logo en la parte de arriba. Esta es 2018, esta es 2019 y cambia hasta el título. Ya no se llama concurso de oposición para la promoción, sino simplemente concurso para la promoción, como siempre tuvo que haber sido. Pareciera que les encantaba ponerle más palabras. Ok, y empezamos a analizarlas. Vamos a bajar. Y es exactamente lo mismo. Lo único que cambiaron fueron los logos. Vuelvo a punto. Exactamente lo mismo. Vean, página 8. Aquí está. Es esto. Esto es lo mismo. La misma cantidad de reactivos. La misma área. La misma subárea. Lo mismo que hace un año. ¿Qué quiere decir esto? Que como lo he predicho y como lo he mencionado en múltiples ocasiones. La bibliografía que se va a utilizar para este examen, ya sea de promoción o de nuevo ingreso. Es la misma que hace un año. Es la misma que hace dos años. ¿Por qué razón? Muy sencillo. Ellos tienen que hacer reactivos. Efectivamente, aquellos que son de ingreso tendrían que llegar al sistema. Y también los de promoción. Conociendo el programa 2017. Pero debido a que hacer reactivos les cuesta dinero a los del INE. Pues, ¿qué creen que decidieron? Tener o usar lo que ya tenían. Solamente copiar. Pegar y cambiar, obviamente, pues las fechas. Es todo. No se desperdicia nada. No se desperdicia en simuladores. No se desperdicia bibliografía. No pasa absolutamente nada. Esto es ATP. Esto del siguiente es promoción. A ver, déjenme ver cuál es esta. Ah, ah, ah. Subamos. Bueno, aquí está. Esto es. Director. Educación secundaria. Esta es de dirección. Bueno, aquí dice director. Pero resulta que desde hace un año solamente encontré el subdirector. ¿No? Pero si analizamos las lecturas, o sea, tampoco es como que cambie muchísimo, porque tanto el director como el subdirector deben de manejar como lo mismo. Cambia la cantidad de reactivos. Vean, aquí director dice 9, aquí dice 11, pero vuelvo al punto. Esta es de subdirector y la otra es de director. Supervisor. Este es de preescolar y este es de preescolar. Vean, cambian los logos. ¿Ok? Vamos a revisar. Vamos a revisarlas. De hecho, yo ya las analicé. Yo ya estuve, no leyéndolas, porque obviamente sería un desperdicio de tiempo, sino revisando qué, en qué están de diferente, compartiendo una y otra. Y vean esto. Cambiaron nada más el espacio, ¿no? Para que entrara, si se dan cuenta, en esta que es del 2019, dice reactivos, y aquí ya dice reactivos. Entonces, esa es la diferencia. Los espacios. La misma cantidad de reactivos, la misma cantidad de reactivos piloto, todo. Por tema, todo. O sea, no cambia absolutamente nada. Y si ya revisaron la bibliografía, pues sí, volvemos al punto. Es lo mismo del 2011. Tenemos que seguir manejando el plan y programa de estudio 2011. El 2017 no se toca. No se tocan cosas del 2017 en el sentido de los nuevos acuerdos. Ejemplo, el acuerdo 120518 no se toca. El acuerdo 110518 no se toca. El acuerdo 100518 no se toca. Pero bueno, era normal, era obvio que tenían que mantener cosas de hace un año. Y bueno, ustedes van a decir, ¿y nada más para eso me citó en este video? ¿Para decirme que son las guías unigualitas? Bueno, no, es solamente que les había dicho que pues así iba a ser la situación y que realmente, pues bueno, no iba a ser un cambio tan grande. ¿Ok? Bien. Y ahora les comparto las lecturas. No las tengo todas. Me gustaría tener toda, toda la bibliografía. Estas lecturas son otorgadas por la Dirección General de Jalisco. Si mal no recuerdo, Dirección General de Jalisco. Yo lo que hice fue recopilarlas porque las tenía por separado. Y aquí en la descripción van a encontrar las ligas que los lleva directamente. La primera liga los va a llevar a esto. Bueno, la primera liga los va a llevar a mi canal de James Blogs. Otra vez, suscríbanse. La segunda liga los va a llevar a esta parte. Donde dice ATP, Director y Supervisor. Le dan clic y aparecen las lecturas. En la parte de abajo vienen PowerPoints. Estos PowerPoints son del curso que dio Jalisco y tienen temas muy interesantes. Por eso lo dejé. Porque manejan aspectos como algunos resúmenes, algunos elementos muy, muy básicos que pueden ayudar muchísimo al docente. Bueno, al docente que se va a promocionar. O al ATP o al director, etcétera, etcétera. ¿Ok? Se les va a ayudar muchísimo estos PowerPoints. Me gustaron. Es de un curso que ellos dan en Jalisco o que dieron hace un año. Esto es para, repito, ingreso, ATP, Director y Supervisor. Otro detalle, también les comparto estas de Jalisco. Porque hicieron este cronograma, no sé cómo llamarlo. Sí, es un aspecto donde compararon en qué bibliografía, en qué convocatoria, está cada uno de los textos. O sea, realmente el magisterio en educación básica, hablando de educación básica, preescolar, primaria, secundaria y especial. Y no importando si eres ATP, coordinador, director y demás. Pero esto solamente dice aquí, subdirector, director, coordinador de actividades, director. Si hubieran puesto ATP, te haría también genial. Vean, ¿cuáles son los documentos que todos debemos de conocer? ¿En cuáles aplica y en cuáles no? Ejemplo, un director de preescolar aplica, no sé, la integración educativa en el aula regular, principios, finalidades y estrategias. Y eso no aplica para subdirector de básica. Pero casi la mayoría de los primeros documentos son compatibles. Y esto también es para los ATPs. O sea, no se trata solamente de que estemos desvinculados una promoción de otra. Realmente todos debemos de conocer lo mismo, ¿no? Las 10 nuevas competencias, la organización escolar, el desarrollo del niño y del adolescente de MESE. Ese es un documento muy importante. Los alineamientos del consejo técnico escolar. La PRNAU, el desarrollo de la práctica reflexiva en el oficio de enseñar. O sea, ciertos documentos debemos de manejar todos, no importando, hablando de básica, no importando si eres, es que tú eres de especial. No, eso no importa. Recordemos que todos vamos por el mismo objetivo. En la siguiente liga van a encontrar esta. Esta solamente es de ATP. Esta es la bibliografía por dominio, que, vean, aquí está por dominio, que al final es el plan y programa de estudio. Vean, ok. Plan de estudio 2011, lo de evaluación. Áreas de mejora profesional. Estas vienen separadas por carpetas de los ámbitos que está mencionando la bibliografía. Área de dominio, más bien por áreas. Área de dominio, área de estrategias, área de mejora profesional. Y esta fue compartida por el compañero Ariel Vicente. Que aquí está apareciendo su imagen, ok. Ariel Vicente. Él fue el que me la compartió. Esta liga está en su Google Drive. Entonces ahí la van a poder descargar. En la descripción es la liga 3. Y en la liga 4 vamos a encontrar esto. Esto es compartido por Elite Háviles Ochoa. Aquí les mando un saludo. Aquí lo que hizo fue organizar todas las carpetas para medio superior. Promoción de medio superior. Solamente que no tiene supervisión. Es lo que veo. Dice subdirección académica. No sé si realmente esté ahorita subdirección académica. Y vienen por dimensiones. Vean. Subdirección administrativa. Aquí están. Dimensión 2, 3, 4. Las abres. Y ahí están los documentos, ok. Esta tampoco es mía. Yo no la controlo. Esta, repito, es del compañero Elite Háviles Ochoa. Aquí está apareciendo su imagen. Para que ustedes le agradezcan a esas dos personas. Y de eso se trata. De compartir información. Si ustedes me quieren compartir sus ligas. Pues me las mandan al correo electrónico. En el correo electrónico solamente estoy recibiendo documentos. O cosas que me quieran compartir. Ya no estoy recibiendo preguntas. Ya no estoy contestando preguntas. Porque en verdad ya me llegan muchísimas preguntas. O sea, ya somos más en el canal. Y en redes sociales, en Facebook. Ya no me doy abasto de poderles contestar a todos. Y es por eso que he decidido hacer los domingos de preguntas. Y los miércoles de preguntas. Si ustedes quieren eso. Pues dejen su pregunta en esos videos en específico. Y a partir de ahí yo puedo tomarlas para hacer el video. Si no, pues bueno. Es muy complicado darle respuesta a todos ustedes. ¿Ok? Entonces en la descripción van a encontrar eso. Primero la liga es para mi canal. La segunda es para la que yo subí. De ingreso básica. La tercera es para la que subió el compañero Ariel. La cuarta de la Elite. Que es de medio superior. Y ya si ustedes me quieren mandar algo. Pues lo compartiré abajo de esta descripción. ¿Sale? Bueno. Eso sería todo por el video del día de hoy. Ya próximamente compartiré acerca de algunos simuladores. Tienen un costo desafortunadamente. Ya les compartiré un video específico hablando de estos simuladores. Cuanto cuestan. A donde hay que dirigirse. Que correo hay que mandar. En esta semana yo les prometo subir ese video. ¿Ok? Tal vez el sábado. Para que ustedes ya puedan empezar a estudiar. Y si no, bueno. Pues busquen en redes sociales. Ya he subido yo algunos gratuitos. Para que ustedes empiecen a practicar. ¿Ok? ¿Qué les recomiendo? Pues como es promoción. Ya la mayoría conoce el sistema. Que conozcan los lineamientos. Que recuerden pensar en resolver un problema. Pero considerando los lineamientos. Porque regularmente los directores actuales o demás. No se brincan los lineamientos para ayudar al docente. O para ayudar al compañero. En verdad si nos vamos a la normatividad. Es muy severa en ciertos sentidos. Y en varios aspectos. Entonces eso les recomiendo. Pensar en la escuela ideal. Yo como lo he dicho en los videos pasados. Porque ya les compartí mi experiencia. De lo que yo estudié para hacer ATP. Yo les dije solamente con mi plan y mi programa 2011. Me armé. Fui a hacer el examen. Y lo pasé. No sé. Tuve suerte. Podría ser. O fue más este pensamiento que tengo de la escuela ideal. O sea no voy a responder con lo primero que se me venga a la mente. O lo que yo considere. Sino la escuela ideal. Eso sería todo por el momento. Espero les haya gustado el video. Denle like si fue así. Compártanlo con todos sus compañeros que se van a promover. O que ya están inscribiéndose. O preinscribiéndose para su promoción. Déjenme su comentario. Y vuelvo a agradecer tanto a Ariel. Como a Elite Hábiles. Por habernos compartido sus ligas de Google Drive. Y por último. Recuerden suscribirse al canal James Vlogs. Se los juro que va a estar divertido. Va a estar interesante. Y haré cosas completamente diferentes. Cuídense mucho. Y si no los vuelvo a ver. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Te recuerdo que puedes suscribirte al canal. Apretando este botoncito rojo. Que dice suscribirse. Y activen la campanita. Para recibir todas las notificaciones. En su correo electrónico. Dale me gusta al video. Y compártelo en todas tus redes sociales. Asimismo te dejo las mías. Estas son mis redes sociales. Por si gustas pasar a saludar. Dejarme un lindo comentario. O simplemente seguirme. Por último y no menos importante. Aquí alrededor. Te dejo diferentes videos con temáticas. Que te pueden interesar. Solo dale click. Y mantente informado. Cuídate mucho. Bye.